Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos aquí una vez más en Heroes Evolved. Partida clasificatoria con Minos. Ya sabéis que mañana, creo que era, cuando van a meter el parche donde lo van a nerfear. También van a cambiar la interfaz del menú principal, haciéndolo completamente nuevo, por eso dijimos, y cambiar la banda sonora del juego. No sé si solo en el menú principal o en general. Así que bueno, vamos a jugar aquí con el señorito Minos, a ver qué tal. Aquí ya se empiezan a flamear. Muy bien. Bueno, tenemos dos AD carries, no tenemos ningún mago. Esto podría ser un tanto preocupante. Pero bueno, aquí el señorito de Evo, le ha cagado metiéndose una de carry. Siendo el último en escoger, uno de los últimos, debería haberse puesto un mago, porque no tenemos nada de daño mágico ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va esta partida. Ya sabéis que Minos está OP, estaba bastante rotillo, y doy fe de ello. Lo he probado. No lo tengo comprado, simplemente pillé un contrato. Tenía un contrato ahí de un día o tres días, no me acuerdo de cuánto. Y pues lo he activado. He echado como cuatro o cinco partidas con él en partidas normales, con mi hermano y con mi mejor amigo. Y me ha gustado bastante, me ha gustado. También he probado a Solus, he probado a todos los héroes gratuitos de la semana. Vamos a ir a top. Y me ha gustado mucho este jodido. A ver qué tal lo dejan después del nerfeo de mañana. Creo que en principio iba a ser mañana cuando lo iban a meter, porque creo que, no sé por qué, en todos los MOBA, son casi todos, suelen meter los parches los martes. Vale, a Minerva se ha pillado el bufo. Si lo enganchamos, aún podemos hacerle pupa. Ya sabéis, la primera habilidad es un rugido que hace daño en área alrededor del vestido. Luego la segunda habilidad... ¡Hostia! Sí, ¿te matamos? ¿Te matamos a ti? No, a ti no. Ha estado cerca, ha estado cerca. La segunda habilidad, ya veis que lanza el hacha, bueno, engancha a la gente con su hacha. Haciendo bastante pupita, también, y atrayéndola a él, hacia mí. Vamos a colocar aquí un guardián. ¿No deberían de verlo? ¿Dónde está? Vale, vamos a ir, vamos a irnos a base. Gideon, tío, mejor estarías en top. Pero bueno, sí, protegiendo la torre y esas cosas. El Ola Ultimate mete un salto hacia el enemigo, haciéndole bastante daño. ¿Veis ahí la cantidad de vida que quita? Incrementando su velocidad de ataque un 25% durante unos 6 segundos, creo que pone aquí. Y además puede insta a asesinar a los enemigos que tengan poca vida. Debe irse ahí. Por cada nivel, 450, 600 y 750 de vida. Si tienen esa cantidad o menos, bueno, si tienen menos de esa cantidad, los aniquilamos de un golpe. Y además regenera vida. Por lo que está bastante, bastantito bien. Se ha dejado demasiado la marica. Como te enganche, te voy a partir en tres partes. Porque son dos hachas, entonces la parto en tres partes. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Ah, qué eterno! Jodería que se le tenía que haber dado casi. ¡Ostras! No la ha palmao, Gideon. ¡Ah, qué suerte! ¡Claro! Ha lanzado de la Ultimate. No caí en eso. ¡Uff! Hay tres aquí, pero ¿qué demonios? ¿Quién puñetas estaba en mid? Si se puede saber. O sea... ¿Qué demonios? Vale, teníamos a una Diana que... que carece de inteligencia alguna. ¿Vale? Es estúpida. No entiendo por qué se ha ido a bot. O sea, llama idiota a uno porque se pilla una de carry, que ¿vale? Ha hecho mal. Pero chica, tú no eres mejor por coger ahora e ir ahí a tocar las narices al equipo, ¿vale? O sea, te vas a comer un report por ello, pero bueno. ¿Por qué te lo mereces? Es que madre mía. A mí esta gente me da asco. Es una gente tóxica que no debería de estar jugando clasificatorias. ¿Qué? ¿Eso? ¡Joder! ¡Qué asquito! Me tenía ahí que estonear, ¿eh? Maldito monete. Te voy a arrancar la piel y me la voy a comer. La voy a freír junto al puto y me la voy a zampar entera. ¡Capullo! Me gustaría poder ayudarte, pero es que está de otro lado, entonces es un poco complicado. A ver, Neza. Hija mía. Orden del infierno. ¿Esto qué es? Ah, vale. Se da su área. Estoy acostumbrado a verla. Mira. ¡Bum! ¿Mete unas toñas este tío? Que da un gustazo, gente. Que da un maldito gustazo. Que está bastante rotillo. No me extraña que lo vayan a nerfear. A ver si también nerfean un día. A la maldita Minerva con su pasiva. Asquerosa. Que tanto la odio. Vale. ¡Monete! Que no nos pille. No nos tenía que haber enganchado, nos fastidia. Llamadle loco, pero esa no me tenía que haber dado. Gideon está puseando top. No hace mal, pero oye. En torres vamos igual. En kills les vamos sacando 6. Porque son malos. El problema es que tenemos a una diana que hizo la estúpida moviéndose de mid a bot y dejó al equipo super vendido. Regaló una torre. La cagó, la cagó, la cagó. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? No todo el mundo tiene un cerebro que usar. Algunos nacen tontos. Y luego está ella. Mira aquí, Neza. ¿Tienes miedo? Solo tengo un pene muy grande que te quiero meter. Para dar mucho amor. No penséis mal. Vale. Se han ido todos a Meath. Deberíamos ir nosotros también. El que debería de iniciar, realmente el mejor iniciador de aquí, sería Wang Yu. Por eso es que tiene un stun. Y puede tocar los cojones mucho. ¿Maldita pasiva? De verdad que le tengo una tierra ya yo a Neza. Pues la maldita pasiva. Ojalá te exterminen del juego. Mala persona. ¿Qué si parece? Vamos a darle a la Geal. Más que nada para recuperar maná. Total, lo tenemos dentro de un minuto. Así que. Ahora mismo que no nos hace falta. Pues un poco tontería. Mantenerlo sin utilizarlo. Mejor usarlo y oye. Esto va a ser un tanto complicado. Gideon no debería tener demasiados problemas con el CC que tienen ellos. Porque si se activa la ulti. No recibe daño. Ni daño de las habilidades. Ni ralentización. Nada de nada. Hostia, es que están todos aquí. Madre mía. No ha muerto nadie, ¿no? Ahí, no. Pero han estado cerca. Están jugando como una piña. Van todos juntos. A todas partes. Eso toca un poco lo que vienen a ser las narices. Aquí creo que no nos ven porque estamos en un nivel superior. Pero mira. Ahí. Boom. Eh, eh, eh. No debería ser volver a tener la... Porque ha pasado poquísimo tiempo. Qué cerda. Qué cerda. Dios mío, sí que tiene poco CC. O sea, poco enfriamiento eso. Poco CD. La madre que me parió. ¿Veis? A eso también le deberían de dar un herfeo. No me parece lógico que encima, aparte de todo lo que le da la... No me parece lógico que con todo lo que da esa ulti, encima, reviva con el 100% de la vida. Yo creo que ahí tendrían que meterle un herfeillo a dicha pasiva. Y no sé, que reviva con la mitad de la vida o que no haga tanto daño como hace. Porque yo con la ulti de Neza me he cargado. He conseguido varios asesinatos dobles y demás. No me apetece caminar. Yo soy así de baguete. Vale, vamos a ir a Myth. Porque está Cleopatra. Que va a pushear eso. Y si la enganchamos bien, la destruimos. Matadla. Ahí está. Madre mía. Qué galletazo la metida de Wanyu. Hola, Jan. Estamos haciendo una pizza en lío. Porque no nos estamos juntando nunca. Y claro. Unos van por un lado, otros por otro. No podemos ir a las torres. Pero ahí por la derecha había alguien. Bueno, esa ulti fue un poco cutre lanzármela a mí. Así, sin más. Que hace un poco de sentido. Alguno, pero bueno. Oye, para gustos colores. Bueno, y esa ulti también como que suena un poco. Se invito Solus. Creo que ahí te has columpiado. Pero no pasa nada, hombre. No pasa nada. Habría sido épico engancharle. Engancharla bien enganchado. Creo que aquí vamos a palmarla. ¿Ves Solus? O sea, no, Solus. ¿Solus? ¿Dónde está? ¿Qué demonios hace un bot? Va. Si aquí Solus hubiese estado con nosotros. Eso habría sido una team fight bastante fructífera. Porque el tío habría lanzado la ulti. Y se habría cargado a alguien. Pero como ha decidido irse a bot, pues. Toca fastidiarse. Esta torre la perdemos. Porque es imposible que la haya defendido. Y la de top, muy probablemente también. Esta es la clase de jugadores que detesto. En los MOBAs que van a su maldita bola. No se preocupan por defender una torre. Por hacer team fights. Simplemente llevo ahí mi puta bola. Hago lo que me sale del escroto. Que para algo lo tengo. Y vale. El hombre sin ley. Tal cual. Y así luego pierde partidas. Y llama mancos a todo el mundo. Y dice. Es que siempre me tocan subnormales. Y por eso pierdo la partida. No, amigo. Pierdo la partida porque el subnormal eres tú. Que no es lo mismo. Otra cosa es que no lo quieras ver. Pero subnormal eres tú. Si pierdes la partida. Haciendo lo que haces. Es que. La oficina es que haya gente así que se sorprenda de perder. Y dice. Pero si yo tengo buenas manos. Sí. Pero es que no tienes cerebro. Por ejemplo. Ahora mis compañeros deberían de estar aquí. En plan. Buah. Apenas le hemos hecho vida. O sea. Daño. Vale. Vamos a curarnos aquí. Me tenían que dar. Vale. Vamos a irnos. Porque aquí no vamos a hacer nada. Nos han fastidiado la curación. Así que no hay nada que podamos hacer ahora mismo. Juan Yu va a morir seguramente. O no. No. No muere. O no debería. Si yo fuese él me iba a base. Ahí. Y si yo fuese Gideon. Bueno. Aún puede recuperar bastante vida con esos minions. Pero se arriesga. Se arriesga. Que Minerva le meta ahí. Una flechita de hielo. Y lo ensarte. Pero bueno. Está bien. Está bien. Sin problema. 5-2-6. En partidas normales. Me fedeo muchísimo. Pero claro. También. Cuando juego con mi hermano. Con mi mejor amigo. Son niveles muy bajos. Porque empezaron a jugar hace poco. Mi amigo lleva. No sé. Creo que es. Nivel 10. Y mi hermano poco más. O sea. Tampoco. Es que vayan a ganar. O sea. El emperajamiento. Básicamente. Nos meterá con gente de su nivel. Seguramente. Nivel 15. 16. Porque claro. Yo soy nivel 22. Casi 23. Entonces. Tiene que haber un punto intermedio. No creo que nos metan con gente de mi nivel. Ni con gente de su nivel. Un punto intermedio. Vale. Aquí estamos muertos. Casi nos hemos cargado. No obstante. Al monete. Ahí. Solus. Es que lanza unas ultis. Muy malas. Las lanza. Muy. Muy. Muy mal. Porque. Si apuntase mejor. Claro. El problema es que. Él hace el apuntado automático. Que es simplemente. Tapear. Y ya está. Hace tap. En la. En la ultimate. En el icono. Y ya está. Y que caiga donde. Donde caiga. En vez de. Apuntar manualmente. Entonces. Muchas veces. Hacen. Cagadas monumentales. Ahí por ejemplo. Nos engancharon a nosotros. Y nuestro equipo nos siguió. Claro. A mí es que me han stuneado. Entonces. Ahí no puedo hacer nada. Si me stunean. Me toca fastidiarme. Pero. Mi equipo no debería. De haberse metido ahí. Pero bueno. No hemos perdido muchas torres. Tenemos solo 4. Bueno. En torres. Vamos exactamente iguales. Solo le sacamos 6 kills. Y ya está. No sería muy buena idea. Alargar esto demasiado. Porque nos pueden fastidiar bastante. Y viendo como es el señorito Solus. De nuestro equipo. Pues. No sé. Bueno. A ver. Se han cargado 3 ahora mismo. Han hecho un 3 para 3. Y se los han cepillado a todos. Así que. Bueno. Está bien. Pero. Lo de juego en equipo. Es algo que les cuesta. A nuestros compañeros. Es algo que les cuesta. Venga. Yane. Ven aquí. Te voy a dar leche de toro. Para comer. Bueno. Para beber. Que la leche no se come. Se bebe. Me farmeo esto. Porque puedo. Oh. Monete. No gastamos la ulti. Porque es tontería. Ya sabéis. Joder. Pero. ¿Cómo mete. Esos guantazos. En mono. Eh. Vale. No. Dios. Me precipité un poco. Ahí a lanzarla. Porque pensé. Que moría. Si. Le hubiese metido. Primero el autoataque. Y luego la ulti. Creo que la habría matado. Porque están a nivel máximo. Esto con. Sí. La habría matado. Y me habría recuperado. Bastante vida. Bastante. Bastante vida. Solo ha sobrevivido. Wanyu. Defiende la torre. Con dos cojones. Métete tío. Sin miedo. Métela ulti ahí. A ver. Que no tiene. Dios mío. Es que. ¿Os parece normal. Que resista tantísimo. Yo es que alutino. Porque hay héroes que engañan. O sea. Es que no le. No le hace daño. Wanyu. Hijo mío. Pero tú. 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 ¿Qué will llevas? Tengo mucha curiosidad. Porque de verdad. Es que no le hace nada de daño. Wanyu. No sé. Lleva a will. Es un poco. En plan off tank. Estoy rascando. En plan off tank. Que. No sé. Debería haberle metido más daño. Así que no sé. Si es que ella también. Lleva a una will muy tanque. O qué. Pero le tendría que haber hecho más daño. Sin embargo. Es que no ha hecho nada. Venga. Gideon. Debería matarlo. Ahí. Bien. Si yo fuese ellos. Me empezaría. A curar con los niños. Creo que aquí no hay ningún enemigo. Vale. Nos cargamos esto. Ahí. O sea. Sí. Vale. Me fastidiaréis. Todo lo que queráis. Pero eh. Os habéis quedado sin torre. ¿Esto qué era? Vale. Hostia. Gideon. Tío. ¿Qué pasa por tu cabeza? Vale. Bien. Yo por desgracia. Hay mucha gente. Me están ralentizando bastante. Madre mía. Hostia. Vale. Ya veis. Toma curación. Esto es lo que buscaba yo antes. Solo que me precipité demasiado y no salió bien la cosa. Vamos a hacernos pillarnos el bufo. Creo que no se ha pillado nadie. Ahí está. Vale. Velocidad. Bueno. Es que sea lo mejor. Preferiría defensa. Pero viene bien igualmente. Ese KS es rico. No lo he podido hacer. Pero. Ha estado cerca. Ahora deberíamos centrarnos en otras torres chicos. Ya sabéis. Nada de ir a Mid. Tontería. Tirar otras torres. Eso es lo que hay que hacer. Ahora Mid se va a pusear solo. Si el enemigo no lo toca. No tenemos por qué perder. Jugar con cabeza. Tratar de enganchar a Cleopata. Que mete bastante en la jodía. Y si la enganchamos. La reventamos. Le damos mucho amor. Si aquí por ejemplo se están pegando sin. Así. Porque sí. Porque le sale de las narices. No debería. Aquí por ejemplo ya nos hemos curado. Vale. Revive. Pero eh. Nosotros nos hemos curado. Algo es algo. Vale. Mucho ojo ahora. Vale. No nos ha podido stunear. Vamos a ir. Hacia aquí. Vete para atrás tía. Que somos dos contra tres. Así defendemos un poco. La zona. Es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Solus estaba ahí otra vez. En serio. Pero que hace Solus. Es que realmente. No sé. Nos estamos haciendo cuatro contra cinco constantemente. O sea es la sensación que. Que yo tengo. Pero bueno. Vamos a hacernos el dragón. Que si está. Son 500 más de oro para el equipo. Ahí estamos. Ya sabéis. Intentar conseguir siempre. El mayor número. De oro posible. Que son beneficios para el equipo. Aquí pillamos experiencia. Y equipo. O sea. Y oro para. Nuestros compañeros. Que bueno. La experiencia da un poquito igual. A estas alturas. Y a nivel 15. No vamos a ganar nada. Pero bueno. Es que se me ha metido algo en el ojo. No estoy seguro. Ay. Ya está. Malditas pestañas. Malditas largas. Voluminosas y sensuales pestañas que tengo. Va. La vida. Mira. Cleopatra. Leche de toro. Joder. Eje. No lo. Jodería que le di a cancelarlo. Pero bueno. Wanyu. Tío. ¿Qué estás haciendo? Puseamos bot. Wanyu debería de estar puseando bot. Y os lo digo en serio. Pam. 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 Mira. Nos hemos cargado ahí unos cuantos. Esta torre no cae. O sea. Ay. Me he stuneado. ¿Por qué me stuneado? Quita. Permiso para stunearme. Vale. Ahora es cuando deberíamos darle bien duro Mira, esta está muerta Ahora le damos duro aquí Ahí, pam, pam, ya está, victoria, gente Madre mía Ha sido un equipo un poco desesperante Sobre todo el Solus Que ha ido un poco como... No sé Ha hecho un poco lo que le ha salido De los huevetes Pero bueno, al menos hemos ganado, oye Bueno, nos hemos llevado Además, 27 Blessing Points Lo cual está bastante, bastante bien Hasta con el alcance de los 80 nos darán Creo que el doble de puntos De temporada Nos faltará poco, de hecho ya para Creo que con una o dos partidas más, a lo sumo Obtenemos Los 30 Bueno, los 80 Blessing Points Ahí, solo nos hemos llevado una medalla de honor Que asco 11-4, va Se ha llevado el MVP el Solus Que asco Madre mía Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues esto es todo por hoy, chicos Ya sabéis, mañana Creo que era mañana, si mal no recuerdo Un parche nuevo Con nueva interfaz De menú principal Nueva banda sonora Y nerfeillo A Flavia Y menos Una putada para los que os encanten Estos dos héroes Pero una bendición Para el resto de jugadores Que pensamos que están rotos Porque efectivamente están rotos los cabrones A ver si nerfean a algún otro héroe más Que no le vendría mal Como por ejemplo a Minerva Con su pasivita guaneza No estaría mal Y nada más chicos Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Sabéis que podéis apoyar el vídeo Dándole me gusta Compartiéndolo con vuestros amigos O si no estáis suscritos Pues le dais Al botoncito rojo Que sale aquí debajo del vídeo Suscribirse Y Youtube Os notificará Cada vez que suba un nuevo vídeo Bueno os notificará Aparecerá en la feed Si queréis que os notifique Notifique Tenéis que darle a la campanita Si queréis Si no Pues no pasa nada No pasa nada Y nada más Esto es todo por hoy chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao